El Comando Especial del RAE tenía información de fuente directa, es decir, de inteligencia, que en esa zona habían dos columnas terroristas porque ordenaron el traslado de ese convoy por ruta terrestre, teniendo helicópteros suficientes para hacer esa ruta sin exponerlos a peligro. Entonces, ahí tenemos que ser firmes. O tenemos la camiseta bien puesta para enfrentar al terrorismo, o seguimos cometiendo errores gruesos que están teniendo como consecuencias la pérdida de vidas humanas, no solamente de militares, sino también de civiles. Sisto que la zona de Santo Domingo es una zona tomada, es decir, es una zona que prácticamente está bajo el control terrorista. Es una zona de ruta conocida desde hace muchos años atrás para el uso del narcotráfico y para el aprovisionamiento también del propio grupo terrorista. Entonces, estamos ante una zona donde la población convive con el grupo terrorista desde hace muchos años atrás. Entonces, estamos hablando de una zona donde el próximo gobierno tiene que, por supuesto, revertir esta situación generando una mayor presencia del Estado y una estrategia integral para recuperar a esos peruanos que en este momento viven bajo las reglas de juego del grupo terrorista que opera en el RAE.